hola hola mis amigos cómo pasó el comunidad comentario chicos muy buenos días están conociendo ni quiere que me encuentren bienvenidos y bienvenidas este otro canal pues hasta otro gameplay perdona este otro gameplay chicos nuestra tercera parte de nuestro juego código verónica x el recibo de x bueno no sé bueno chicos comenzando pues con esta con esta con esta con esta con esta tercera parte vamos a ver qué es lo que tenemos que eso que tenemos chicos a ver estamos en coaching o sea cuidado esto tenemos así esto no es así de ver esto vamos a combinar porque yo no sé qué hago yo no sé qué hago no sé no me acuerdo qué es lo que tengo que lo que tengo yo aquí no sé no sé qué es lo que tengo yo aquí ya a ver tenemos esto y nada más nada más pienso yo nada más a ver este este ya tenemos el gol que los gol que fueron la llave de oro ella mismo la vamos a utilizar lo que normalmente yo sé hacer es lo siguiente verá y ahora sí lo que normalmente es utilizar es así ya vamos ahí me acuerdo es cogí la llave a ver cogí esto así si lo he cogido si lo he cogido a ver vamos a ver la usamos aquí además claro yo no voy a estar aquí perdiendo el tiempo de que voy a coger esto y si saben dónde voy a ir nada vamos a hacer todo de una vez todo a ver ya qué año fue a ver qué año fue que le dimos ese vídeo con esta pista de trabajo a ver ya y para no estar perdiendo tantas pistas y que y que sí que no que tantas vueltas de una vez una vez chicos a ver qué año fue grabado este vídeo la respuesta es muy simple chicos la respuesta es muy simple vamos a ver qué año fue grabado aquí tenemos que dar la clave de una vuelta izquierda dos vueltas derecha y una vuelta derecha y otra que no sé qué y uno no sé cuánto bueno a ver la clave es la siguiente chicos a ver la clave es mil novecientos setenta y cuando mil novecientos setenta y uno es la clave es más clara así ya a ver ojalá no nos coja este este tema porque aquí sí nos vamos con todo ya 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 chicos si brazo bueno y apenas apuntemos va a salir de mosquitos ahí está le ahora sí ya está Muy bien Muy bien, ahora vamos a ver Si están en cauchón rojo Cauchón rojo, eh Pero Y ahora sí Ya vamos aquí a gastar A gastar algunas plantas Que tenemos que Gastar más o menos por acá Vamos, vamos, vamos ahí Vamos ahí Sea como sea, tenemos que Tenemos que lograr Siquiera llegar hasta más allá Del avión, no, hasta siquiera allá Dependiendo cuánto, no Dependiendo cuánto, porque no vamos a Hacer cosas, no No vamos a No vamos a demorar Aquí vamos a escuchar la risa Que tanto me encanta Es hermosa la risa Hermosa la risa hermosa A ver Y yo no sé por qué Esto Déjeme ver Déjeme ver ¿Por qué tanta Tante misterio Por este misterio? Tanto misterio Por este misterio A ver A ver ¡Wow! ¡Mierda! ¡Joder! A ver, a ver, a ver Y... ¡Mierda! 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 ¡Eso hay cauchón! ¡Cauchón rojo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si morimos aquí Estamos 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 Somos perdedores ¿Por qué? No sé ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que coger esta Tenemos que coger esta, chicos Esta planta roja Que no nos va a servir de nada Y tenemos que Tenemos que Aunque sea No sé ¿Qué dicen? ¿Moriremos? ¿No moriremos? ¿Moriremos por aquí? ¿No moriremos por aquí? Está nuestro corazón Al máximo Al máximo Está nuestro corazón Nuestro corazón Está al máximo Joder Moriremos ¿No moriremos? ¿Pero sabes por aquí? A ver, por aquí Tiene que haber algo Que nosotros necesitemos, chicos Ay, caramba A ver, tiene que Tiene que haber por aquí algo Mierda A ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver No tenemos que morir No tenemos que morir No tenemos que morir ¡Muere! Carajo Caracho Caracho Muere, carajo Caracho A ver Vamos bien Vamos bien ¿Qué es lo que nos olvidamos por acá? A ver, por aquí no hay nada A ver Por aquí tenemos Por aquí como somos ciegos Tenemos que siempre utilizar esta Y tenemos el peligro Oh, cocha la madre Aquí, aquí, aquí es lo que nos jodimos Vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué? Hijitos, ahora sí estamos jodidos Jodidos Estamos jodidos Estamos jodidos Estamos jodidos de re jodidos ¿Avanzaremos o no avanzaremos? ¿O qué dicen si pausamos? No, mentira No, pues tranquilos chicos Tranquilos Porque si morimos Morimos Ahí es verdad Es que yo soy diferente A los demás gamers ¿Sabes? Yo soy muy diferente A ellos ¿Sabes? Más gamers pueden ser buenos Pueden ser unos Buenazos Pero nada No, no, no Yo soy diferente a ellos Muy diferente Diferentá Hasta para hacer Otras cosas Vean ¿Sabes qué? En mi canal de directos Ahí verán Ahí verán nomás chicos Verán nomás Verán Pero verán Y ahora sí Fuera de eso No vamos a coger nada Y ahora sí Uff Qué bestia Uff No puede ser Me voy a quedar Callado aquí Keep focus brother Our enemy Is only a little girl Why is this Taking so long My apologies Alexia But I have been Doing my best The revival Of the Ashward Family Depends on Your success Brother I am Aware of that Alexia I will revive The family name Myself And make you The master Of the glorious Ashward Family Do not worry Brother I will handle Them both Myself Who is there Is someone At the corridor What is it Alexia Nothing I believe I must have been imagining things Let us go brother Listo 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 A ver ¿Por qué hice eso? Es que en realidad Yo también estoy sacando momentos épicos Así Momentos epicazos De Los de CNN Evil ¿Ok? No es porque se asusten chicos Bueno igual Este video No va a ir Para nada Para nada Editar ¿Por qué? La razón es muy simple Porque más claro Quiero Tener todos los capítulos ¿No? ¿Sí? Ahora sí Vamos 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 chicos Vamos Vamos A ver Cómo nos depara el futuro A ver ¿Y por qué no ¿Por qué no cogí primero El escaraba ¿Cómo es? Perdón La hormiga roja Es ordenando los cuadritos La verdad es que Bueno Como les dije Yo quiero hacer diferente ¿Quieros? Bueno más claro Estamos haciendo diferente aquí las cosas ¿Saben? Ay gracias Ya somos 307 Chicos Somos 307 aquí Ya estamos 306 Ahora estamos 307 Bueno Acá Muchísimas gracias Muchísimas gracias chicos Estamos Como 10 minutos ¿No? O 11 Mierda No sé No sé Yo creo que estoy 10 minutos Dejo Creo que estoy 10 minutos Creo Mierda Pero coge Ve coge hijita Por favor Ya ahora sí Tenemos la gold key Y la gold de key Y la Y la Y cómo es Y el bronze key Ahí sí O la plata O la plata key Mierda Tenemos la llave de oro Y la llave de plata Carajo Tenemos estas dos llaves Y ahora sí Tenemos que coger las palitas Que quedan por acá Y listo 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 Listochi Y tochi Que aquí Nos vamos a coger Dos pájaros Bueno perdón Vamos a matar Nos pasamos un tiro Saben Pero acá 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 chicos Vamos a matar Dos pajaritos De un tiro Y antes de todo Antes de irse Y antes de Nada Ya no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El spa ya nos curó Ya no estamos en Dentist Aunque la verdad Hay una clave aquí ¿Saben? Aquí hay Bueno no es que aquí En la nación Hay una clave Si no en el juego Hay una pequeña clave Para salir con la bazooka infinita Y para que salga también Una clave adicional Bueno, pero después de eso Les contaría Muchísimo después ¿Por qué esto no quiere? Ahora sí Muy bien Ojalá que estos No se asomen Ojalá que no se asomen Ojalá que no se asomen Solamente eso pido Que no se asomen Y con eso quedo tranquilito Eh, no se asomen Muy bien, muy bien Muy bien chicos, muy bien Uff Qué bestia No sé Yo ya dije Ya iba a morir ¿Sabes? No sé cómo lo sobreviví Pero Lo sobreviví Lo he sobrevivido Y lo he sobrevivido Joder No sé cómo lo he sobrevivido Pero lo he sobrevivido Ay, mierda Bueno A ver, ¿Dónde nos toca ir? A ver Primero Nos toca ver Las dos llaves Vamos a coger las dos llaves Y tenemos que A ver Tenemos que Tenemos que hacer algo ¿Lo saben? Tenemos que hacer algo chicos Y para esto Tenemos que revisar Nuestro baúl A ver Qué es lo que dejamos En nuestra segunda parte La verdad es que No me acuerdo Qué es lo que guardé Qué es lo que dejé O qué es lo que Reciclé por ahí A ver Muy bien A ver Primero La planta Dejemos La super planta Poderosa Dejemos Dejemos Por aquí Ya muy bien Esto dejemos Y no me sirve No me sirve A ver Estos dos Si me sirve Esta mientras Ya muy bien A ver Estos dos Me sirve A ver De aquí Cojo La A ver La hormiga De aquí De aquí Cojo Esto Si Nos toca Ir con el No No Nos vamos A ir Con el Hermostrato Después Si Con el Hermostrato Después Ya A ver Aquí Hay un Pequeñito Problema Un pequeño Problema Del pequeño Problema Normalmente Saben abrir Con la primera Llave La de plata Saben abrir Aquí Recto Recto Que da Al casino Pero Nosotros Vamos a hacer Distintos Diferentes Diferentes Y diferentes Saben Primero Este morido Anda por aquí Este morido Anda por aquí Y este morido Anda por aquí Vamos Mierda Mierda Ya Muy bien Muy bien Aquí La llave de plata O la llave de platano Joder A ver La llave de platano Vamos a ver La llave de platano Como mierda ¿Qué es esto? Tenemos que coger También Ay Joder Tenemos que coger Bastantes cosas Ay Mierda Mierda Vamos Vamos No tenemos Que dejarnos Coger De este Muy bien A ver Primerito Vamos a coger Las baliñas Las baliñas Si Las baliñas Estamos como 14 minutos Creo Si Si Estamos como 14 minutos Es que la verdad Es que quiero Coger esto Rapidito Rapidito Ahí está Muy bien Entonces si Nos vamos a ir Casi al comienzo Para después Dejarle el Hermostato A nuestro Querido Queridísimo Héroe Más claro Es el Cacelero O sea Más claro Es el Cacelero ¿En cuánto sacamos De historia No sé En cuánto Saquemos De historia Saben Pero tenemos Que sacar De historia Mucho más Antes posible Si quiera Yo calculo Que en unos No sé Cinco capítulos ¿Cinco capítulos Será chicos? O no sé A ver Díganme ustedes En los comentarios ¿Qué opinan? ¿Cuántos capítulos Será que Que sacamos? ¿Cuántos capítulos? A ver ¿Ustedes creen ¿Cuántos capítulos Vamos a sacar? Dependiendo De ser sus comentarios Pues Cheverazo Excelentazo Y excelentazo A ver ¿Cuál es la clave Aquí? Mierda No me acuerdo La clave Vamos a hacer así Primero Vamos con la mujer Muy bien Vamos con la mujer Y los dos niños Perdón El hombre Con los dos niños Nos vamos Con el hombre Con la taza Muy bien Vamos el hombre Con el papelito Con el plato Creo que es Con el plato Muy bien El hombre con el papel Muy bien Vamos a ver El hombre con el papel Si es que no es Concha la madre Ahí sí es más Y aquí el último El último Siempre es el candelabro El del candelabro Muy bien Y ahora Si es que no es este Mierda con este Ahí sí tendré que editar el video Ahí sí tendré que editar el video Tendré que editarlo Tendré que editarlo A ver ¿Será que es O será que no es? ¿Será o no será? Excelente Excelente No perdimos ningún tiempo No perdimos ningún tiempo No perdimos ni tiempo en esto No perdimos ni tiempo en esto Ya Muy bien Vamos a ver A ver ya Vamos una sola Ya Concha la madre Concha la madre Vamos una vez A coger A coger esto chicos A coger esto Ay carajo No sé por qué No sé por qué se me olvida algo No sé por qué No no en serio No sé por qué se me olvida algo En serio No estoy editando yo los videos En este Solamente voy a dedicarme A lo que es Hacer gameplays Y en el otro canal El principal que tengo Que ya somos Casi 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 no Pero seguiré alzando Mis Lo que yo considere Que está bien Sí Claro que es no por No es no por Chicos No es no por Lo que me estoy siguiendo Lo que estoy sugiriendo En mi otro canal Es que se suscriban Porque muy pronto Voy a sortear Muy pronto Estoy sorteando Tres videos Estoy sorteando Tres videos Que les voy a dejar En los comentarios Chicos Así que pónganse pilas Para los requisitos Ahí mismo están escritos Suscríbanse Compartan todos mis videos Y comenten Todos mis videos Entre más compartan Y más Y se suscriban Tienen más oportunidades De ganar Chicos Así que pilas Chicos Que voy a hacer esto Corre 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 Mierda ¿Por qué? ¿Sabes qué? Me cansaron Me cansaron Me cansaron Me cansaron Muy bien Ahora sí ¿Se murieron estos hijos de madres? A ver A ver Espérense A ver Primero 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 Y antes Y antes de De haber cruzado Esta puerta Porque ya la crucé No debí irme aquí No debí irme aquí No debí No sé Yo creo que estuve A ver Estuve hablando De la De la De este De este De estos tres videos Que quiero regalar ¿Sabes? Esos tres videos Las fotos O sea De qué se trata Esos videos Van a encontrar en Instagram Que les voy a dejar También aquí En la descripción De este video Les voy a dejar Mi Instagram Facebook Twitter Tumblr WordCamp Bueno No sé Es una especie De Facebook Pero de Bueno Es de Parece de Rusia Bueno Es una excelente página He encontrado Varios amigos Ya me han hecho Bastantes Bastantes pedidos De unos videitos Que yo tengo Bueno pues chicos Entonces ya saben En la descripción De este video Va a ir Toda esta información Incluyendo los requisitos Para que ustedes necesiten O sea Ustedes necesitan Cumplir Las cuales son Suscribirse a mi canal De Bueno Suscribirse a mis dos canales Que es obvio Si Compartan Mis videos Entre más compartan Y más Y más Se Comenten Tienen más oportunidades De ganar Chicos Así que Póngase pilas En eso Póngase pilas Carajo Póngase pilas En eso En la descripción De este video Y en los comentarios También va a ir Por acá Hace un enlace Para que ustedes vean De qué se trata Este Pequeño Concurso Que quiero Concurso Que hablo Pequeño regalo Porque hay concurso Concha la madre ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Pero con qué? A ver Dígame ¿Con qué voy a hacer eso? A ver Vamos a ver Eh ¿Qué es lo que me falta aquí? Sabía este que Que me va a estar Esperan aquí Yo no sé por qué Me esperan aquí Yo no sé por qué Me esperan aquí Yo no sé por qué Me esperan aquí No No Ah ya Muy bien Ey Placa añil ¿Por qué dice Placa añil? O placa i Sí, no es cierto Placa i Debería decir Vamos Vamos Ya vamos Como veinte minutos Muy bien Muy bien A ver ¿Cuántas flechas nos quedan? Concha la madre Porque yo estoy Dispara, dispara, dispara Y yo no sé Cuánto 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 estaré Recuerden también Tengo mi tercer canal Saben En este YouTube Tengo tres canales De YouTube Y dos canales de Y dos canales de Twitch Muy bien Muy bien Y muy bien A ver Aquí no Aquí no hijito Aquí no Mierda Tengo que yo primero Irme por acá Para después Irme por A ver Tengo una razón Para hacer esto ¿Saben? Tengo una Muy buena razón Para hacer esto Primerito A ver Nos vamos Antes de que me A ver Antes de que me maten Ay mierda Siempre me pasa esto Chicos ¿Saben qué? Siempre me pasa esto Es que ya cuando estoy En el En el Baúl Ahí me acuerdo que Aquí están las Las balas A ver Lo siento por eso Ajá Ahora sí Empuje 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 Una Dos Una Dos Carajo A ver Creo que yo dejé Activada la alarma ¿Para qué? Para que no se me No se entren los moridos Creo que no se entren los moridos estos Si es que no les entré chicos Uy 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 Ahí sí estoy fregado Ahí estoy fregado Fregado Si es que no active la alarma Estoy fregado Si se active Pues chéverazo A ver Mierda Mierda Activa la alarma La alarma ¿Por qué? ¿Por qué no dejé Activada la alarma? Creo que es un Es un Muy Muy O sea no sé Yo creo que estoy Demasiado descuidado ¿Sabes? Tenía que haber dejado Activada la alarma O sea Para que se Desencerrara las puertas Así no puedo gastar balas Mucha madre Ahora sí Ahora sí estoy jodido Ahora sí estoy realmente jodido 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 A ver Esta me falta A ver Esta voy a dejar aquí Esta también voy a dejar Aquí Aquí A ver Esta Yo siempre soy ordenadita Así que Nos vamos con esta Vamos con A ver Mucha madre Pero por qué Por qué yo siempre Aquí está A ver Muy bien Y muy bien Igual las voy a unir Igual las voy a unir A ver Ahora sí Vamos con el hemostato Aquí está Hemostato Hemostático ha sido Qué mienzo Qué mienzo Qué mienzo Digo yo Vamos con un spray ¿Por qué Vamos con el spray Chicos ¿Por qué vamos con el spray? ¿Por qué necesitamos Primerito Irnos para otro lado Primerito Como les dije Toca cruzar primero la puerta Después la otra puerta Y después nos vamos por la otra puerta Y finalmente Nos cruzamos la otra puerta O sea que Estamos hechos balas Ahorita mismo estoy hechos balas ¿Sabes? Voy a coger la planta De ley ¿Por qué? Porque por si acaso Si necesito La utilizo solamente a la planta Y si no pues Ya saben que Yo utilizo el spray ¿Ya? Ahora sí A ver A ver Ah cierto Ve A ver Aquí creo que hay Dos cosas Dos cosas aquí Creo que hay Dos cosas Ah bien Excelente Muy bien Excelente ¿Ven? Por eso No está de más llevar eso No está de más llevar Es no útil Pero ahora sí No me acordé Que tenía que irme acá Por eso es que Digo así A ver Eh ¿Por qué no gasto también Estas Estas cociñas? Hmm A ver Vamos, vamos, vamos 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 a ver Muy bien Muy bien Nos alcanzará 51 balas Yo creo que no Muere Muere Mierda Joder Miércule Estamos ahí Joder Y ahora sí Nos jodimos Nos jodimos bien Jodidos A ver Este está La arma O el arma O como quieran llamarlo La arma esta A ver Por favor ¿Cuántas tenemos balas de 12? Con las últimas En serio Está con las últimas Pero aún así Tenemos que conseguir más Tenemos que conseguir más A ver Con esto es lo que Necesitamos Porque Sin esto En serio Ahora sí Estamos en la miercule Ah ¿Por qué se demora tanto? ¿Recuerdan por qué Estaba moviendo esa bolsa? Mierda Ahora van a ver Uno de estos capítulos Que nadie quiere ver Pero que yo sí Y yo sí quiero ver Yo sí quiero ver Esos capítulos No sé Otros los tienen No sé Como que pavor Pero en cambio A mí no sé No, no, no No me causa nada de eso Tranquilos chicos Que solamente es película Es De la vida De la vida De la ficción Ahí está Buen apetite Buen apetite ¿Saben? Pero ya saben Después de bien comido Pues Ahí está Ahí está Mierda Así era Concha la madre Era de solamente Gastar dos balas Dos balas Era de gastar Yo no sé por qué Gasté Ay mierda Y yo no sé Por qué no gasto esto A ver Primero Ahora sí Ya Ahora sí Ya Por fin cogí Aquí esto Muy bien Muy bien Excelente Excelente A ver ¿Cómo está este libro Negro? Libro negro Ay qué Yo creo que estoy Medio ciego ¿Saben? Estoy medio ciego Ya logramos como 27 minutos Creo yo Creo La verdad puede estar más ¿Puede estar más? O puede estar menos La verdad no sé Yo estoy entre los 27 minutos ¿Saben? Yo estoy entre los 27 minutos Digo yo Digo yo Que estoy en los 27 minutos Ya saben Este canal va a estar Solamente con gameplays Los días dunes Miercoles y viernes Directos en mi otro canal Chicos Ya saben Cómo es esto Sigo Sigo esas mismas temáticas ¿Saben? Solamente gameplays En mi otro canal De 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 El principal Que es el de mil Y algo de suscriptores Pues tiene que Suscribirse también Hay chicos Que él va Para que se gale Esos tres videos Chicos Si en este Comerse en temas Se suscriban Perdón En temas Comer Perdón Primero El primer paso Suscribirse Con campanita Por favor Eso sí Con campanita Campanita Pues chicos Pilas en esto A ver Ahora sí Muere No puede ser Se me acaban las balas Y yo no tengo balas Yo no tengo balas Yo no tengo balas A ver Yo no tengo balas Bueno Ya saben Entre más comentarios Y más compartidas Pues tienen más chance De De Más oportunidades De ganar Chicos Así que pónganse pilas ¿No? ¡Mierda! Por una poca de pilas Que ya voy a morir No voy a morir Pónganse pilas Eso Mierda A ver Yo creo Yo creo que tengo que gastar una Ahora sí Ahora sí Ya Ya Muy bien Por favor Por favor Yo creo que Yo creo que voy a Voy a morir Yo creo que voy a abandonar el juego No mentir A ver Ahora sí Ahora sí Ya muy bien Excelente Excelente chicos ¿Cómo que pasamos? Ya saben chicos Voy a dejar la descripción de este video Y en el Y No me dicen comentarios Voy a dejar los Los pasos que deben realizar Para ganarse esos 3 videos ¿Y cómo son esos 3 videos? Ahí está en mi Instagram Y ustedes lo van a ver De qué se tratan esos videos ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí chicos? Pónganse pilas eso Pónganse pilas Ah Bueno y aquí sí nos van a envenerar la vida Por eso vivimos tan contaminados Mierda Eso Eso No pierdas No pierdas tiempo Mi Mi vida Hermosa Bella Gracias Por favor No mueras No mueras Por favor Por favor Excelente Ah ya ¿Cómo que se ha sido pilas esta chica? Es mi pelada pues Es mi novia Es mi novia Es mi novia No sé algún rato también De traerles el El Resident 6 También Uno de los mejores juegos Para mí Para mí chicos Para mí No sé para vosotros Pero Aunque la falla La falla de Capcom Que le hizo hacer eso Es que le trataron De adaptar a películas Esa es la falla La trataron de adaptar A película Por eso es que Algunos no les gustaron Y eso sí puedo Decirles ¿No? Algunos no les gustaron ¿Por qué? Porque le quisieron adaptar Como película El Resident Evil 6 Eso es No es los saltos Que Leon Que no sé qué Que saltan entre helicópteros Por eso es que A algunos no les cayó bien A mí en cambio Sí me gustó Porque le hicieron Más Más bien Le hicieron a A película A película le hicieron hacer A película No eso no es O sea Eso no es No es malo Sí No es malo Pero como que Se trataron de hacer Tipo James Bond Pero igual No creo que No creo que tuvieron Que exagerarles demasiado ¿Sabes? Pero bueno Capcom y el Capcom Sabe lo que hace Y cheverazo Pero muchísimas gracias Por darnos Tremendas horas De diversión Solamente con Resident Evil 6 Yo soy Bueno Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Tenemos A ver Ahorita Tenemos que irnos Con la pistola Con la pistola Creo que tengo que irme Miércoles Sí Con la pistola Tengo que irme ¿Cómo se dice? Pístola o pistola Ay caramba Yo ni pronunciar bien Las palabras No me importa Así que Suscríbanse chicos Suscríbanse Suscríbanse Por favor Suscríbanse Miércoles Uy miércoles Uy miércoles Es Bueno vamos Vamos a A darle A darle A darle caña A estos Vamos a darle caña A darle caña ¿Por qué creen Que yo tuve Que ponerme La Como es Los tres Spice ¿Por qué creen? ¿Por qué creen chicos Eso? ¿Por qué creen? ¿Por si acaso Me pase algo? Ay Bueno Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Ay mira A ver Ya he estado por acá Moncha madre Casito me agarra Los pirros Casito me agarra Los pirros Ah es cierto Vamos a dar el hemostato A este Hemos tático Hemos tático A ver Dejen ver si hemos traído El hemostático Porque si no Nos toca regresar A ver Si Si hemos traído El hemostático Y tenemos tres balitas Ay Merda Moncha la madre Se ha sido Se ha sido veloz Este beba Y este beba Mierda Poncha la madre No nos va a alcanzar Las balas Ahora si Ahora si Ahora si Nos va a alcanzar Las balas Pero para eso Tenemos que si Hacer Un milagro Aquí Tenemos que alcanzar Un milagro Hacer un milagro Hacer un milagro Si o si Ahora si Mientras más cerca Estemos Más bonito Le podemos dar Mierda 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 Muy bien Ya creo que Creo que perdí 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 Lo que tenía que perder Mira que lo que ya tengo Ah ya Muy bien Muy bien Muy bien Si Muy bien Muy bien Muy bien Es un tiro Yo pensaba que son Tres tiros Concha la madre Que yo tenía Tres tiros Supuestamente Supuestamente No A ver Si Nos toca irnos por acá Nos toca irnos por acá Chicos A ver Eso no es tan épico Así que Mierda De la madre Solamente estoy viendo Estoy viendo que yo Estoy grabando Y nada más Nada más Mierda 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 Yo voy Bueno En total Voy tres directos Porque Bueno En realidad A ver Muy bien En realidad Un directo se me cortó Y así que tuve que hacer el tercero Ah Hasta se me buggeó Se me buggeó la computadora A ver chicos A ver Esa es la primera vez Que se me buggeó Mi computadora Chicos Mi computadora se me buggeó ¿Saben? ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creerlo? A ver chicos Vamos a Vamos no sé Vamos lo más rápido posible Chicos A ver Uy Mierda Uy Mierda Ay Güepucha Esto si se llama suerte Si se llama suerte Ya saben que si no saben esquivar Pues tienen que Tratar de Que practicar Que esquivar muertos Chicos Esquivar esos muertos Es Un arte Un arte Chicos Un arte Vamos ahí Vamos ahí Chicos Vamos ahí Uf Ay caramba Como que está Como que está medio cansado Esto no Como que está medio cansado Porque después de esta gente Debe ser en cuatro Chicos Debe ser en cuatro Así como yo sé jugarlo Lo van a ver ustedes Lo van a ver Pero es Uy 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 Es una lástima Es una lástima como yo juego En serio Es una lástima Vamos a reírnos Vamos a cabrearnos Vamos a O sea Vamos a molestarnos Más claro Y vamos a putear a pobre juego Más claro Ah cierto ¿Qué me toca hacer aquí? Me toca A ver ¿Dónde estaba? Me toca Me toca Me toca Ah Aquí Saben lo que me toca aquí Me toca coger Muni 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 Me toca coger Muni Muni A ver Primero Dejen ver ¿Qué es lo que tengo? Municiones Municiones Muy bien A ver Muy bien A ver Toca Toca coger municiones Y toca Ya ¡Eh mierda! ¡Ey! Ay joder Mi botón está Medio malo Vamos a ver Aquí no hay baúl Aquí tampoco hay baúl Tenemos que buscar Donde haya un baúl Porque si no hay un baúl Niércoles Estamos jodidos Tenemos que Teníamos que coger La pistola Pero como somos tan Bueno Como soy Tan despistado No lo cogí No lo cogí A ver Vamos primero Al piso 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 ¿Qué piso? Vamos A ver Consulten chicos A ver Consulten Consulten ¿Qué piso? Vamos Nos vamos a la planta baja A planta 1 Ok Bueno Estamos normalmente En la planta 1 O en la planta 2 Piso 1 2 O Planta baja ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Mierda! Miércoles Miércoles ¡Miércoles! A ver A ver Primero Vamos aquí Porque necesitamos Coger Esto Sí Tenía mucha razón Esto Un esplite Un esplite No sé por qué No sé por qué Me cogí dos esplites Ahí mismo Pero Bueno Ya tenemos cuatro Muy bien A ver Vamos ahora A ver ¿Qué planta será? ¿Planta baja El 1 o el 3? Bueno Planta baja O el 2 O el 2 Piso roto ¿Verdad? ¿Cuál de esas? ¡Uy mierda! ¡Uy mierda! No parece que casi me muero Casi me muero Carajo A ver Déjenme ver cómo estoy Primerito A ver Planta 1 No planta 2 Porque no sé por qué No, pero no Eso Vamos aquí Vamos aquí Porque Más claro O sea Nos vamos Es a La misma Nos vamos a las mismas A las mismas Carajo Mismamente Mismamente Nos vamos a las mismas O sea Vamos a morir Así que Vamos primerito Por acá Abrimos esta puerta Después nos vamos por acá Y abrimos otra puerta Y nos vamos por acá Ah, nada Una vez Nada que ¿Por qué? Aquí necesitamos coger Una ¿Cómo se llama esto? Balas Sí, balas Para eso Balas Prestito Estreta, chicos Estreta Mucha la madre Yo no sé por qué No cogí Pero igual Capaz hubiera Muertos por allá Va a ir a atarme Caramba A ver Ya estamos como 39 minutos Chicos Y teníamos que Ya haber llegado Al avión No puede ser No, ya estamos En 40 minutos Porque Creo que estoy En 40 minutos No sé Vamos a ver Vamos a ver Sáquate más Así 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 A ver Me alcanzará Pero Escucha No me alcanzó Pero Ya vamos a gastar Un Sprite Un Sprite Un Sprite Vamos a tomarnos Un Sprite Ahora sí Vamos a tomarnos Un Sprite Ya tomamos Al Sprite Así Y fuimos Tenemos que Mejorar más Esa puntería Y ahora sí Ahora sí Chicos Ahora sí ¿Sí o no? Vamos ahí Vamos ahí ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que logramos Llegar hasta el avión O no será que Logramos llegar Hasta más allá? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Sí ustedes Yo voy como Cuarenta o cuarenta y un minutos Creo que voy A ese Sprite Creo A ver Se suscriben Si es que no estoy En el tiempo Si es que estoy En el tiempo Se suscriben Por favor Por favor Dejen comentarios Por favor A ver Vamos a ver ¿Qué pasa si yo me voy Por acá? Es la ruta más corta ¿No? La ruta más corta Yo no sé por qué me estoy Con la planta Por las Dos plantas O sea No sé Pero igual O sea Tuve que Coger Esa Esa otra Sprite Sprite No No hubo nadie A ver Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Ojalá este es abierto ¿Saben? Si no está abierto Nos corrobamos Aquí Nos corrobamos Si es que no está abierto Excelente Si está abierto Carajo Carajo A ver Yo creo que aquí No hay moridos ¿Verdad? Y ve cuánto nos sobran Nos sobran Dos maliguitas ¿Avanzaremos O no avanzaremos? ¿Aven qué dicen? ¿Qué dicen chicos? ¿Avanzaremos O no avanzaremos? A ver Si le matamos Creo a este A este A estas mañosos ¿No? O sea A las manotas A las manotas Les 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 matamos Les les matamos Mirá cuál es Ojalá Si Si debemos matar Perdón No había recordado Que yo no les había matado Pero si Los debemos matar Ahora si Vamos con toda Tranquilidad Primero vamos a A A Llevarnos un sprite Un sprite O nos llamamos un sprite O llamamos un tecito Un tecito A ver Este Este es el momento épico Que si quiero grabar Chicos Así que me quedo Callado Desde aquí Salud Salud No me ¿Qué vas a hacer con él? ¡Oh, cómo tu hermano te va a llorar para ver que te muera! ¿Qué? ¿Qué es lo que es? ¡Sigue ahí! ¡Me voy! Parece que tú podrías ser de más utilidad para mí. Voy a dejar que te vayas un poco más. Y listo chicos Ahora si Ya tengo para editar Lo cierto chicos es que Si yo necesito estos Estos escenas épicas ¿Por qué? Porque Si necesito poner eso en mi canal de YouTube El principal Que si a tener una buena acogida A tener una muy buena acogida Por eso chicos También voy a dejar de alzar de videos De esos videos que yo normalmente Sé hacer Solamente voy a hacer este tipo de concursos O sea Para que se ganen esos videos Así voy a hacer Y así los voy a hacer Los videos que yo tenga Los pongo ahí A ver, vamos a ver Esto yo lo voy a dejar Muy bien, esto también Ay no, que menso Saben que Aquí Como bueno No necesitamos nada Pero Primero Vamos a dejar esto Ay mierda Y ahora si pues Vamos a dejar esto Ahora si Muy bien Excelente A ver Ahora si vamos a llevar esto ¿Sabes? ¿Saben que vamos a llevar esto? No sé cuál de estos son A ver Yo creo que ya perdí Yo creo que ya perdí Ya perdí Ah no, no, que menso A ver Me falta por ver estos Y me falta por ver El miércoles Ahora si Ahora si pues chicos Estas balas necesito más Estas baletas Baletas De acá Estas baletas acá Grabaremos No, no, no No vamos a grabar No vamos a grabar Tranquilos Tranquilos Por eso chicos A ver Primerito Yo voy a hacer No A ver Vamos a A mezclar este con este Y Muy bien Eh Sí Solamente eso ¿Saben? Muy bien Y ahora si Así vamos Vamos Ay mierda Yo no sé por qué voy Así Yo no sé Ay cierto ¿Saben que? ¿Saben que? Vamos a llevar lo que nos Lo que nos toca Lo que nos toca llevar ¿Saben? Lo que nos toca llevar es esto ¿Saben por qué? Ya vamos a ver por qué Y ahora Uy mierda Y siempre me estoy olvidando Yo creo que necesito comer Muchas sardinas ¿Verdad? Por eso es que no creo No creo que como sardina Ahora si Vamos ahí Que tengo como A ver Déjenme adivinar en mi tiempo Creo que tengo como 47 minutos ¿Verdad? Si adivino por favor Suscríbanse Suscríbanse chicos Suscríbanse Suscríbanse por favor A ver No hay nada Muy bien Muy bien No hay nada Ahora si Muy bien Excelente Aquí ponemos Ya saben Ya saben pues Ya saben que tengo que poner aquí A ver Yo creo que yo hice tonteras de nuevo A ver Déjenme ver si hice tonterías Ay mierda Hice tonterías de nuevo Pero bueno No importa A ver Primerito A ver Esto Segundo Que me olvidé también hacer Es esto A ver Segundo Que me olvidé también hacer esto ¿Saben? A ver Esto 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 Muy bien Vean que ha habido otras flechitas Creo que es mi día de suerte Es mi día de suerte Saben Aquí están dos plantas Yo no sé por qué Concho ¿Por qué Concho Hice esto? Tienen que adivinar el tiempo A ver Vamos a ver No sé Yo estoy en No sé Ya perdí la cuenta Perdí la cuenta Míjoles Perdí la cuenta Saben Perdí la cuenta De donde estaba A ver Yo creo que estar en unos Cuarenta y Cuarenta y algo más No puede ser No puede ser Yo ya creo que estoy en cuarenta y nueve Yo pienso que estar en cuarenta y nueve Unos cincuenta minutos Por ahí Por ahí Muy bien Excelente Excelente Muy bien Muy bien Yo voy con cuarenta y nueve minutos Sí Como unos cuarenta y nueve minutos Cuarenta y nueve minutos Chicos Yo creo que estoy Yo creo que estoy muy mal En el tiempo Debí A ver Si quiero unos cuarenta y nueve minutos Llegar hasta acá Digo yo Digo yo no Vamos a ver Ya Muy bien Ey Ahora sí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya voy casi para la una hora Chicos Casi Casi voy por la una hora ¿Por qué quise hacer esto? Claro que unos videos serán más largos Otros serán más cortos La verdad Eso depende Eso depende mucho De cuánto queramos avanzar Hay muchos que quieren Solamente unos veinte minutitos nomás O grabada tras grabada Oigan chicos Por favor Estamos siguiendo Lo más Lo más Lo más rápido posible Pues por favor Por favor A ver ya Bueno ¿Saben qué? Tenemos que llegar Siquiera lo más lejos posible No sé ¿En una hora llegaremos? Llegaremos Siquiera hasta el avión ¿Llegaremos? ¿O no llegaremos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo lograremos o no lo lograremos? Un like si es que lo logro Y veinte comentarios Si es que no lo logro Por favor Chicos Suscríbase 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 para más contenido Ah Suscríbase chicos Que suscríbase Suscríbase A ver Mierda Desde aquí viene Mierda Recarga Recarga Ya Terminamos ¿Cómo así hemos terminado rápido? ¿Cómo así? ¿Cómo así hemos terminado rápido? Caramba Ay caramba Ay caramba Ojalá no vengan estos Estos mañosos Estos manotas ¿Por qué? ¿Por qué tienen que venir Estas manotas? Manotas No No hijitos No 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 está bien No Por favor No A ver Tenemos que Vamos Vamos Por ahí Por ahí Sigue muerto Sigue muerto Es que está que se hacen muertes Algunos está que se hacen muertos ¿Saben? Algunos se hacen los muertos Vamos ahí Algunos se hacen los muertos ¿Saben? ¿Lo lograremos ¿Lo lograremos o no lo lograremos? Vamos 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 Creo que no lo vamos a lograr Creo que no Creo que no Creo que sí no sé ¿Sí? Mierdales No te demores No te demores Mierdales 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 Esa fue buena Esa fue buena Esa fue buena No sé cómo lo hice Pero esa fue buena Caramba Bueno, vamos ahí Muy bien Vamos ahí ¿Ya? 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 Bueno, vamos ahí ¿Ya? ¿Mucha cosa? ¿Mucha cosa? Es que igual tenemos que pasar por los dos lados No hay atajo No hay atajo, chicos No hay atajo Vamos ahí Vamos ahí Mira cuál es ¿Empieza a pegar este botón? Vamos ahí Excelente Excelente, yo creo que no lo voy a lograr Creo que yo voy a grabar Creo, creo A ver, dígame Por favor, ¿grabo o no grabo? ¿Avanzaré al avión o no avanzaré al avión? Díganme ustedes ¿Avanzaré o no avanzaré? Mucho mal Porque tenemos que avanzar Ay, mierda Tenemos que avanzar Tenemos que avanzar Ay, por favor Vamos Vamos, 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 vamos Muy bien ¿Ven? Eso es lo que normalmente se hace Es para no Para no Pues no caer más Tiempo ahí O sea Ir arriba Después abajo Después más arriba Después más abajo Y así Pasar A ver ¿Qué dicen? ¿Grabamos aquí o no grabamos aquí? A ver ¿Ah? ¿Grabamos o no grabamos? Si me dice A ver, ya Un like Si es que no grabamos Perdón Si es que grabamos Ah, no Si es que no grabamos Like Por favor A ver A ver A ver A ver Ay, mira Creo que me pasé Aquí está Creo que me pasé, ¿no? Muy bien Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Excelente Aquí está la La reina Vamos ahí Vamos, vamos Excelente Ah, hijo Uh, chamangos Sabía que tenía que utilizarlo Pero No sé por qué No le No le hice eso Ay, carajo Tenemos que avanzar al avión O vamos a grabar Ahí mismo Donde Donde estábamos ¿Ah? ¿Qué dicen? Para después Cogele con más fuerza Y ya ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Grabamos o no grabamos? ¿M? No creo que sí O yo creo que no A ver Depende de sus comentarios No me tiraron A ver No, en una ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos Vamos a hacer esto A ver Vamos a hacer Esto A ver, ya Vamos de una vez A coger esto Blin, blin, blin Blan, blan, blan Listo Cogemos los documentos Y fuimos Y fuimos Chicos Fuimos Ahí está Ahí está Muy bien Excelente Excelente Ya tenemos La otra cosita Las otras cositas Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Ya, ahora sí Vamos a coger las balitas Por si acaso ¿No? Por si acaso Cogemos las balitas Ya, ahora sí Y cogemos esto ¿Será que cogemos? Y pues chicos Ya saben que tienen que Suscribirse Pues suscríbase A este A este A este Maravilloso canal Pues de Daniel Gamer Chicos Suscríbanse por favor Sigan por favor En mis En mis Otros videos recomendados Ya saben Bueno y conmigo es Como siempre Les he dicho Suscríbanse Comenten este video Y puntúen Denle like A mi video Ya saben chicos Si no es conmigo es Hasta otro día chicos Chau chau